Un día después de la muerte de Javier Urán Guerrera, alias Chelly, muchos son los cuestionamientos que se escuchan entre la comunidad, abogados e incluso autoridades, sobre la forma en que murió y si realmente existió un plan para su fuga. La primera hipótesis que se conoció sobre los hechos es que alias Chelly aprovechó un descuido de los guardianes del INPEC para darse a la huida, pero fue impactado en la espalda cuando corría. La segunda fue la que firmó el director del INPEC Regional Norte, Carlos Julio Pineda Granados, acerca de la existencia de un personal detrás de la malla de seguridad del aeropuerto Alfonso López de Valledupar y que sí hubo intercambio de disparos. Hay un cruce de disparos o hay unos disparos desde las mallas, supongo, y es lógico que una persona cuando emprenda la huida no se va a aventurar y lo va a hacer solo, debe haber alguna persona esperándolo o algún cómplice que lo está esperando para proteger la huida. Sin embargo, el coronel de la policía en el Cesar, Juan Libreros, indicó que sus muchachos de manera inmediata realizaron un operativo por ese sector para conocer de primera mano si existieron cómplices de la supuesta fuga y además confirmó que no se encontraron vainillas detrás de la malla. Porque al interior del aeropuerto se encontraron unas vainillas, es el elemento probatorio que tenemos hasta el momento, en las afueras del aeropuerto no encontramos ninguna evidencia, de tal forma que todo hace parte de la investigación que se va a realizar. Sobre esto, el mismo director del INPEC informó que se realizará la investigación pertinente y de dar lugar a alguna sanción penal o disciplinaria se aplicaría. A raíz de esta situación hay unas investigaciones que se tienen que realizar, unas investigaciones penales y unas investigaciones disciplinarias que aboca el INPEC en este caso. El ex paramilitar Javier Urán Guerrera, alias Chelli, murió sobre las 10 y 45 de la mañana de este martes en la clínica San Isabel de Valledupar, donde fue remitido luego de recibir un impacto producido por un fusil a la altura de la espalda, mientras se emprendía la huida en el aeropuerto Alfonso López de Valledupar, de donde sería trasladado hacia Bogotá en un vuelo comercial.